¿Qué es la historia del alma de Hernán Cortés? ¿Qué es la historia del alma de Hernán Cortés? ¿Qué es la historia del alma de Hernán Cortés? ¿Qué es la historia del alma de Hernán Cortés? Oye, los psicoanalistas dejan que uno llegue a sus propias conclusiones sin soltárselas de sopetón, pero ahora sí me sorprendiste porque, ah caray, es Cortázariana. Puede ser, fíjate, no lo había pensado. Pues a lo mejor por ese juego de planos y de niveles de narración, ¿no? ¿Qué es la historia del alma de Hernán Cortés? Por los que tienen teclas. Porque está escrita en 2009, 2010, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se me ocurrió porque básicamente desde que era yo adolescente, pues tenía la tentación de traer de regreso a Hernán Cortés para que se espantara mucho. Eso es básicamente lo que me estuvo rondando en la cabeza muchos dos años. Ahí está el sentido del humor, sin duda. Está sin duda el problema de la identidad. Yo creo que es parte central de la novela. Pero también te escribiste una novela de aventuras. Por eso yo le atribuía características cortasarianas. Y claro, y la pareja esta con todos esos... Bueno, sí, pero fíjate que las aventuras son de veras, a mi modo de ver, un artificio. Es un incidente que era necesario, pues, ¿cómo traes a Cortés? Pues metiéndolo en una aventura actual, ¿no? Si no, no se puede. Y realmente lo que me interesaba era Cortés, ¿no? Y aparecieron estos personajes que viven en el México de 2008, 2009, con todo el horror que está ocurriendo en ese momento. Y, bueno, pues, ellos como que fueron dando el pretexto, pero también había que moverlos porque no podían nada más como estar leyendo un libreto, ¿no? Entonces tenían que volverse personajes ellos también, creo. A mí me sorprendió el manuscrito, porque en nuestras últimas conversaciones, largas, por cierto, porque hemos tenido excelentes conversaciones de viajes en carretera, en las que tienes tiempo de sobra para hablar de literatura, habían sido sobre el rescate de la figura femenina a lo largo de la historia a través de narraciones breves, muy graciosas, chispeantes, rudas. O la discusión sobre la autosustentabilidad de proyectos campesinos basados en agua, electricidad, generación de energía en comunidades. Y, de repente, me encuentro en las manos con que dice Pedro que tiene una novela y me sale una novela como esta, que creo que va a gustar mucho a los lectores, creo que va a gustar mucho, porque es la típica novela que te engancha, te mete en la trama, estás continuamente preguntando, que es una de las virtudes de la novela, a dónde me quiere llevar, ¿sí? Bueno, mira, es que una de mis pasiones, pues es la tecnología, y una muy hermana es la ciencia ficción, que no es tecnología necesariamente, pero también tenía yo pendientes y deudas que pagar con la ciencia ficción, porque así como tu matriz tiene mucho que ver con la novela negra, la mía, muy humildemente y sin afán de compararme contigo, fue crecer mucho con la ciencia ficción, con Ronegut, con Philip Tick, con gente así, y pues también había que recurrir, queríamos tener a Don Hernán en el siglo XXI, pues había que hacer algo un poco científico, ¿no? Claro, ese tiene, bueno, tiene este halo de magia, ¿no? O sea, de la parte del alma de Hernán Cortés, pero también creo que la protagonista Jacinta es fascinante, cuéntanos un poco de ella. Bueno, mira, hasta le hice un perfil en Facebook, mientras estaba, a ver, esta novela se gesta como una novela por entregas en mi columna de la jornada, en mi columna de los 10, salió algo que tiene algo que ver con el libro, va a parecer, pero no es lo mismo, pues, ¿no? Y en esa novela por entregas, que salía un capítulo cada semana, pues se me ocurrió hacer juegos con la realidad y estaba como empezando el auge de Facebook y le hice un perfil a Jacinta y pues la cara de Jacinta es la cara de una mujer turca de la que estuve muy enamorada en secreto hace muchos años, por poco y me mudo a Estambul. Ahora estaría yo viendo pasar, oyendo las sirenas de los barcos en el mármaro y no el ruido de los microbuses, ¿no? Pero cuando me dices, platícame de Jacinta, me viene a cuento la cara de esta mujer, no el carácter, porque es un personaje muy fascinante, muy atormentado, tiene algo que la persigue. Yo creo que de alguna manera trae a Hernán Cortés adentro, es como un despejea con Hernán Cortés, con este afán hacia la nada, porque finalmente, como yo veo al personaje narrativo, no al histórico, pues es como un tipo que tiene mucha prisa por llegar al precipicio. Cerramos una, bueno, la tendremos muy pronto, en la versión digital muy pronto y en físico, yo calculo que hacia el fin de año la novela estará en la calle, ¿no? Sí. De hecho, pensábamos hacer, si se puede, promoción física hacia noviembre y si no, bueno, seguramente haremos muchas cosas virtuales, pero ojalá la pandemia nos lo permita. Y bueno, decir a los lectores que el lenguaje es muy ágil y tiene muchas cosas de jerga capitalina aquí, chilanga, ¿no? Y eso creo que, y eso les va, eso creo que le puede gustar a muchos lectores. En la cámara, el reparto cuadricular de este Zoom, yo lo tengo aquí abajo, a Pedro, aquí abajo. Yo también lo tengo aquí abajo. ¿Tú lo tienes aquí abajo? Muy chistado. Un cierre. ¿Hablamos mal de los intelectuales de derecha? ¿Por qué no? Pues creo que es un, es una actividad muy, muy saludable, ¿no? Y muy benéfica para la sociedad. Y estos intelectuales, en esa época en que se escribe la novela, que también tiene como telón de fondo una historia política, no es una novela política, como no es una novela de ciencia ficción, como no es una novela histórica, sino es como pedacería de todo, pero en su partecito de novela política, pues, yo traté de hacer como un retrato apenas metafórico, porque, porque lo que puse fue exagerar un poquito de la realidad. Y si lo vemos a diez años en retrospectiva, parece fresa. Parece fresa. Parece fresa. Y todo ese horror de Genaro García Luna, de Emilio Lozoya, etcétera, pues, es una criatura en la que los intelectuales, si no son las mamás o los papás, fueron la comadrona, el obstetra, es decir, ellos parieron ese horror, ¿eh? ideológico, político, económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que hay un pedacito de Calderonato retratado en la novela y mira tú lo que son las cosas, también hay un pedacito de futuro, pero, pues, cuando yo puse, y voy a dar un tip, el año 2047, creo, como el año en el que se está contando esta historia, por supuesto, yo no esperaba que íbamos a estar viviendo en la Cuarta Transformación y viendo en su verdadera dimensión de cortesanos menores a estos que hasta hace unos años parecían como las grandes sombreras, ¿no? Para el segundo semestre de este año, entonces, tendremos el último Sospiro del Conquistador de Pedro Miguel, los mantendremos informados y estamos seguros que va a ser una lectura que van a disfrutar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!